Hola amigos inteligentes, bienvenidos nuevamente a otra emisión más de tu canal El Poder Consciente. Como siempre es un placer hacer estos videos para ustedes, con mucho cariño, para eso está este canal. Y bueno, antes que nada pónganle la manita arriba a nuestras páginas, recuerden estamos en Bufonem Ajima en Facebook, en Facebook, Samantik, La Luz de Tu Ser, también en Facebook, Rafael Tablada y Per Aguirre en Facebook también, y aquí en Tu Poder Consciente por YouTube. Dándote la bienvenida nuevamente a estos subtemas dentro de este canal que hemos y queremos seguir haciendo, realizándolo con mucho cariño, estas meditaciones guiadas para las personas que tienen ciertos padecimientos ahorita y que te pueden servir para una relajación en cualquier momento. Y vamos a hacer esta meditación que me gusta mucho, la verdad no es una meditación, es un mensaje que a mí me llegó hace ya algunos años, me llegó en el celular de estos que te mandan por WhatsApp, pero me gustó mucho y la verdad es que es muy similar a lo que la ciencia ha estudiado acerca de la ansiedad. Entonces me gustó mucho, en esos momentos que a mí me habían padecido la ansiedad, me sirvió. Entonces por eso quiero compartirlos con ustedes. Vamos a hacer un audio para quien lo solicite de acá, de los amigos de este canal. Quien quiera solicitar esta versión en MP3 para que puedas disfrutarlo en tu auto, puedas estar más aligerado en el tráfico de esta ciudad, por lo menos de la Ciudad de México, o en tu ciudad, ese es el plan, tratar de que las personas se relajen y que esta meditación es especialmente para las personas que padecen un trastorno de ansiedad. En México, en la Ciudad de México, el 37% de las personas sufren o han sufrido una crisis de ansiedad. Son muy, muy fuertes, parece que te estás muriendo, que la vida se te está acabando y es por ello que nosotros queremos ayudar de corazón a esas personas con estas meditaciones guiadas y que bueno, va a ser una serie de meditaciones. Ojalá les gusten y esta es la primera. La segunda meditación, lo quise hacer muy tranquilamente con música. Y nuevamente les recuerdo que hay que estar relajados. Puedes estar escuchándolo mientras estás padeciendo esa ansiedad. Es muy importante entenderlo, pero de la manera consciente. Ponerlo a veces cuando estamos bien es más funcional para que no estemos, estemos en el aquí y en el ahora escuchándolo y que cuando nos vuelva a sucederlo podamos ya disminuir. Pero esa es la intención. Así se ataca la crisis de ansiedad. Inmediatamente por medio de tu consciente. Porque si tú estás con la crisis, estás en el inconsciente. El inconsciente te está ganando, te está llevando al lugar tétrico que siempre te ha llevado. Y lo que quieres es regresar en el aquí y en el ahora. Entonces este video te va a servir mucho, o por lo menos el audio, para que lo pongas inmediatamente. Si te está pasando una crisis de ansiedad, es en verdad muy recomendable. Y espero que les guste. Lo hacemos con mucho cariño. Vuelvo a repetirlo. Y bueno, este, vamos a empezar. Vamos a, recuerden, acomodarnos de una manera tranquila, cómoda, ¿sale? Vamos a empezar a relajar nuestra respiración. Vamos a empezar a relajar nuestra mente. A empezarnos a olvidar, descansar esas partes que sentimos tensas, por todo el trajín que hemos tenido en el día. Si esto lo escuchas en la noche, ¿qué mejor? Es muy, muy placentero. Pero quiero que en verdad te relajes. A partir de este momento no vas a tener ningún problema, ¿sí? En donde estás, ¿sale? Entonces, comencemos con esto que es muy bonito y que a mí me ha servido, me funcionó mucho. En el momento en el que tenía yo esas crisis tan odiosas, en verdad me funcionó mucho. El autor, lo felicito, es desconocido para mí, pero espero les guste, en verdad, ¿sale? Ahí les vamos. Vamos a tratar, si podemos, de cerrar los ojos. Si no, vamos a estar tranquilos, manejando con lo que estamos haciendo, trabajando, laburando. Pero vamos a escuchar mi voz a partir de este momento, ¿sale? Recuerden, recuerden respirar, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, inflando y desinflando el diafragma. En cada una de las inhalaciones, inflamamos. Y en las exhalaciones, exhalamos. Entonces, estamos preparados para una relajación y una apertura audiovisual a partir de ahora, de tus sentidos, del oído y, si puedes, de tu vista. Sale, vamos a comenzar. Que te sientas lo más cómodo y seguro posible. Recuerda también, en escuchar a partir de ahora, en este momento, única y exclusivamente, mi voz. Recuerda también, enfocarte en la respiración, así como también, en la música de fondo. Recuerda, recuéstate, cierra los ojos, concéntrate y pon tu mente en blanco. A partir de este momento, estamos tú y yo, solos. Solamente tu respiración, la música de fondo y mi voz. Hola, soy la ansiedad. No te asustes, vengo en son de paz. Por cierto, ¿por qué te asustas tanto ante mi presencia? Digo, sé que sientes horrible cada vez que aparezco, que te desesperas y quisieras mandarme a volar. Sé que si pudieras, me matarías. Sobre todo porque crees que soy yo la que te quiere matar o hacer daño. Pero créeme, si no te he matado, no lo voy a hacer. No estoy aquí para hacerte daño, mucho menos para volverte loco. Creo que ya te lo he demostrado cada vez que llego a tu cuerpo. Hago un relajo y te asusto, pero al final del día, no te he matado y no te has vuelto loco. Si pudiera, lo haría, pero esa no es mi idea. La verdad es que aparezco y te hago sentir todo eso porque no había logrado encontrar otra manera de hacerme escuchar por ti. Estabas tan ocupado, tratando de ser exitoso, productivo y de demostrarle a los demás que eres digno de ser amado. Que no escuchabas mis pequeñas señales. ¿Recuerdas esa vez que te dio un dolor de cabeza? ¿O cuando tuviste insomnio por más de dos horas? ¿O que tal vez, esa vez, que sin razón aparente te soltaste a llorar? Bueno, pues todas esas veces era yo tratando de que me escucharas, pero no lo hiciste. Seguiste tu ritmo de vida, seguiste con tu misma manera de pensar. Entonces intenté algo más fuerte. Hice que te temblara el ojo, que se te paran los oídos y que te sudaran las manos, pero tampoco me quisiste escuchar. Aunque aquella entre nos, los dos sabemos que sentías mi presencia. Es por eso que cuando te quedabas tranquilo, hubiera momento de estar solo contigo mismo, en soledad. Te empezabas a poner nervioso, como si algo te impidiera quedarte quieto. Te desesperabas porque no entendías con tu mente racional lo que estaba pasando. Y claro, con tu mente racional no me ibas a entender. Así es que por eso me he rendido y decidí escribirte. Y te felicito, si estás leyendo lo que te digo, o lo estás escuchando, significa que ya tienes el valor de escucharme y creerme. Nadie mejor que yo sabe de tu gran habilidad para evitarme y salir corriendo, huyendo de mí como grías del monstruo en el bosque oscuro. Como esas veces que meditas y te distraes, embobándote horas con la televisión, viviendo las vidas de otras personas que ni conoces para no enfrentar que la tuya no te gusta. O qué tal, de esas veces que con un par de cubitas lograbas adormecer tus nervios e inquietud. Y ni qué decir de esas otras sustancias que más allá de adormecerte, te fugan de esa realidad que no querías enfrentar. Pero bueno, espero que ahora estés listo y lista para enfrentar tu realidad y escucharme por fin. Espero que estés listo y lista para enfrentar la verdad de tu vida y de ti mismo tal y como es. Sin máscaras, sin atajos, sin pretensiones. Así es que aquí te van las cosas como son. Lo único que llevo tratándote de decir todo este tiempo es que ya es tiempo de evolucionar. Necesitas hacerlo, no hay de otra. Necesitas crear cambios muy profundos dentro de ti. Pues por alguna razón, en realidad no estás disfrutando de tu vida y no te sientes pleno. Pero, por eso yo estoy aquí. Para ayudarte a recuperar esa plenitud que vive dentro de ti y para lograrlo, tendrás que deshacerte de lo que te impide contactarla. Estoy aquí para ayudarte a ver precisamente que te impide contactar con tu sentido de vida, con tu pasión por vivir, con tu alegría y con tu verdadero ser, que es tu esencia. Cada vez que yo aparezco en tu vida, será porque tú, y tú, por ti mismo, no te has dado cuenta que no estás siendo pleno y feliz. Así es, que si vuelvo a aparecer, no te asustes. Entonces, mejor agradeceme que llegué y escúchame. Y si realmente me escuchas, no tardarás en hacer los cambios que necesitas hacer en tu vida. Los harás de inmediato. Claro, eso si realmente quieres sentirte bien de nuevo. Todo depende de qué tanto quieras. Y sé que sí quieres, pero a la vez sé que quieres seguir en tu confort y en tu comodidad por vivir con lo conocido, aunque eso conocido te haga daño. Prefieres seguir buscando la aprobación y aceptación de los demás, haciendo hasta lo imposible por llamar su atención, buscando seguridad en otras personas menos en ti. Prefieres que los demás sean responsables de tu persona que tú mismo. Y claro, te entiendo. Todos quisiéramos regresar a la panza de nuestra mamá y despreocuparnos de todo. Necesitas asumir que eres responsable de ti y que solamente tú me podrás escuchar. Y cuando me escuches y yo vea que ya me hiciste caso, créeme que me iré. Solamente tú puedes hacer que me vaya. Y eso es algo muy importante que te quiero decir. En verdad me iré cuando vea que estás haciendo esos cambios en tu vida. Cuando vea que estás en camino a tu evolución y que estás dispuesto a crecer y recuperarte a ti mismo. Mientras no lo hagas, aquí seguiré. En conclusión, si hoy estoy aquí es porque me necesitas. Necesitas de mí para modificar tu manera de interpretar tu realidad. La cual déjame decirte que está un poco distorsionada. Necesitas deshacerte de creencias que no te ayudan y que nada más te limitan. Necesitas perdonar todo ese enojo que guardas a tus seres queridos y recuperar tu libertad interior. Y sobre todo, necesitas de mí para hacer lo que te gusta de la vida. Para ser tú mismo y perder el miedo al rechazo o abandono de los demás. Necesitas de mí para ponerle límites a las personas que te lastiman. Para que te agarres de valor y aprendas a decir que no. Para que dejes de mendigar amor con quien no te merece. Para que dejes de depender de la existencia de tu pareja para ser feliz. Para que de una vez por todas, cuides tu cuerpo. ¿De qué otra manera le habrías puesto atención a tu cuerpo? Digo, probablemente de muchas maneras, pero esta está funcionando. Necesitas darle el alimento que necesita. Dejar de criticar tu físico y agradecerle por lo que te da. Haz que sude. Y que se mueva. Ten tus hormonas al día y duerme las horas que necesitas. ¿Por qué te explotas? ¿Por qué te exiges tanto? No entiendo por qué lo haces. Si lo tienes todo, lo eres todo. Tienes toda la capacidad que necesitas para crear tu propia realidad. Pero te tratas como tu propio esclavo. Eres demasiado severo contigo mismo. Y estoy aquí para pedirte que simplemente dejes de hacerlo. Así es que ya sabes. Si realmente quieres que me vaya, toma el timón de ti mismo. Pregúntate. Pregúntate qué has hecho. Qué te ha sacado de tu equilibrio interior. Pregúntate realmente cómo quieres vivir y lucha por esa vida. Ella es tu vida y solamente tú puedes decidir sobre ella. Si a los demás no les parece, es porque los estás retando y tarde o temprano te seguirán. Y si no, tendrán otra oportunidad. Darles chance. El único control que puedes tomar es el de ti mismo. Pero para recuperarlo tendrás que aceptar que lo has perdido. Y que dejes que yo me exprese. Que salga a decirte con todos esos síntomas tan horribles. Que me inventé para decirte algo muy claro. Pero si me reprimes y te distraes cada vez que llego. No podré hablarte. Y vendré más fuerte. Así es que la próxima vez que me sientas. Llegar. Haz un alto. Cierra los ojos. Dios, déjate sentir todo lo que te estoy diciendo. Apaga tu mente. Racional por un momento. Déjate llevar. Y entiéndeme. Después empieza el cambio en tu vida. Con acciones claras y específicas. Y en menos de que te des cuenta, me iré. Espero no tener que llegar muchas veces más en tu vida. Pero si lo hago, recuerda que no quiero lastimarte. Quiero ayudarte a que recuperes tu propio camino de evolución. El camino que si lo tomas, te hará mucho más feliz. Y para ya terminar, ojalá que puedas verme como lo que soy. Solo tu esencia. Soy tú mismo. Gritándote con desesperación que me escuches por favor. Así es que, hola, yo soy tú. Hablándote desde el fondo de tu corazón. Desesperado tocándolo para que me pongas atención. Lo que sientes no es taquicardia. Soy yo. Tu esencia. Que quiere salir de ahí. Con cariño, tu esencia disfrazada de ansiedad. Pues amigos, espero que les haya gustado la meditación. O por lo menos esto que se trata de hacer para que entre en tu subconsciente. Y puedas combatir esta ansiedad o este padecimiento. Recuerda, no eres el único que la está padeciendo. Es el 37% de las personas que se están sintiendo así en la ciudad. Entonces, no te creas que está sucediendo fuera de ti. Y que te está pasando algo sobrenatural o algo raro. Es algo muy normal, desgraciadamente. Pero la gente está yéndose más para allá. Esta cifra está aumentando. Esto, en verdad, muy preocupantemente para nosotros. Los que queremos sanar a la gente, a la humanidad. Y queremos mostrarles el camino. En verdad, no sentir problemas grandes como esta crisis de ansiedad. Y si alguna vez la padeciste, poder entender cómo funciona tu mente primero. Y después escuchar esto, que simplemente es una creencia y algo creado por tú mismo y por tu subconsciente. Entonces, les agradezco, les agradezco mucho, en verdad, a todos ustedes, amigos. Les recuerdo este próximo domingo 25 de hoy, noviembre. Hay fecha para ceremonia de zapito, bufo al varios. Y para los que quieran, están invitados. Cualquier cosa, ya saben, contactarme. En todas las redes sociales está nuestro WhatsApp. Para informes, directamente por ahí les mando información. Y bueno, pues los esperamos a quienes estén interesados. Ya sabes qué hacer. Ya les dimos nuestras páginas y al final de este video también aparece. Les agradezco mucho, como siempre, espero haberles ayudado un poco. Un granito de arena, esto es lo que nosotros aportamos y queremos aportar con cada video. Entonces, pásensela bonito, recuerden darles likes a nuestras páginas, seguirnos y mantenerse informados. Y recuerden, solo fluyan, reconozcanse y déjense vivir y gozar esto. Namasté. Namasté.